Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a empezar con esa noticia, atención, atención a esa noticia que habla de caza de brujas en la guardia civil. Marlaska crea un gran hermano para vigilar su neutralidad política. Señor Franz Simón, que pongan un gran hermano para vigilar a los guardias civiles. ¿Ustedes que digan algo en contra del gobierno o que tengan una opinión diferente de contra de gobiernos? Entonces, cualquier guardia civil que tenga un poco sentido de guardia civil estaría en contra del gobierno. Porque la guardia civil suele aplicar la ley, cumplir la ley, mientras que el gobierno no cumple prácticamente ningún apartado de ninguna ley española. Uf, mira, eso pensaba yo hace mucho tiempo, hasta que vi cómo con el permiso y siendo los compinches unos cuantos guardias civiles, profanaron tumbas en España. Cosa que corregirme, el señor Dalmó me corregirá, creo que está prohibido si la familia no te da permiso. Dicho esto, tengo un cariño especial a la guardia civil y al 90% de las personas que están en esa familia, por decir, porcentaje. Pero claro, es que es de las pocas cosas que no han parasitado, han destrozado y han roto el marlascón o la marlascona, pues es lo que le queda a yo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Cómo no le va a gustar el gran hermano a marlascona? Si su amigo, solo le falta poner a vigilar a su amigo José Javier Vázquez. ¿Eh? Entonces, ya lo tendrían todo. ¿Qué asco y qué podredumbre que puedas hablar así o con, o yo ya de verdad, con tan poco respeto con el que hablo, del que es un ministro de nuestro país, que en lugar de tener la autoritas ganada, lo que tiene es ese desprecio por parte de la mayor parte de la población española. Y ahora quiere ir a por la guardia civil. En fin, es un desastre, un desastre. Bueno, yo lo que quería decir es que he estado desayunando con un mando de la Policía Nacional y esto no nos lleva absolutamente, nos coge desprevenidos. Porque es que ya ocurre, ya está ocurriendo. Desde que llegaron al gobierno, este es un comisario además, o sea, es que no estoy hablando. Hay unas unidades especiales y lo estamos viendo en Ferraz, y es que lo estamos viendo en Ferraz los marlascones, como agreden directamente al pueblo español. Entonces, claro, hay dentro de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mañana como con otros, evidentemente ese germen que representa para todos nosotros lo que son las ideas de la izquierda y del Partido Socialista. Señor José Ignacio. Sí, ya es que no falta nada. Lo que está demostrando es que con esto, ¿cómo iban a dejar a una institución como la Guardia Civil? No respetan ninguna. Y van entrando a por todas. Y van pervirtiendo todas. Y están retorciendo todas las leyes. Y no les da ningún empacho. No nos extraña que lo haga. Yo ya, después de todo lo que hemos visto, estamos en un proceso de cambiar un modelo democrático a un modelo autoritario, autoritario con formas democráticas. Yo lo único que quiero decir para terminar es la pera es la que se va a liar con los carnavales de Cádiz. Ya veréis. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues, hombre, no es un buen día, como está pasando desde hace unos años ya en España. Otra jornada negra. Don Sergi, bueno, estábamos hablando, aunque luego vamos a hablar de que una juez va a investigar lo que ha hecho el gobierno de España en Cerrat. Pero, ¿qué opina usted que Marlaska imponga un gran hermano dentro de la Guardia Civil para controlar a cualquier Guardia Civil que se desvíe de los marlascones, como dicen aquí? Bueno, que estamos en la misma senda de deslegitimación y destrozo de las instituciones. Marlaska se está intentando destruir lo que es imposible, la buena imagen de la Guardia Civil, de la misma manera que el PSOE ya ha conseguido cargarse la buena imagen del Constitucional, básicamente aprobando este amparo a un señor de Podemos que se dedicaba a patear policías. Es todo lo mismo, el PSOE está decidido a cargarse todo y, bueno, el Constitucional, la Guardia Civil, la Policía Nacional, no olvidemos que la Policía Nacional está muy preocupada por el pacto este con Jules, que a ver si le van a quitar también las competencias de inmigración para dárselas a los radicales separatistas en Cataluña, es que todo va en el mismo camino. Pues ahora sí que voy a leerle la noticia por lo que le hemos llamado a usted, que dice que un juez va a investigar al gobierno por reprimir con gases lacrimógenos las protestas de Cerrat. Por fin, ¿no? Por fin se ha imputado al delegado del gobierno, se va a imputar al jefe del operativo, después de dar esas tremendas palizas, sin justificación alguna, después de provocar la violencia en Cerrat, después de lanzar gases lacrimógenos a gente inocente, después de patear a niños, mujeres y ancianos, por fin un juez tiene decencia de admitir esta denuncia y llevarla adelante. Y además con un tipo tan indeseable como aquel que decía que los de Bilbo ya han salvado más vidas que los del centro derecha, ¿no? Claro, pero es que es lo mismo, por suerte la justicia aún funciona, por suerte aún quedan jueces en Berlín, como se decía, aún quedan jueces honrados, pero claro, es lo mismo que estábamos hablando. La buena imagen de la Policía Nacional, agentes que han dado la vida por nosotros, por nuestra seguridad, claro, se ve empañada porque fanáticos como Francisco Martín, a la orden de Sánchez, manda a unos cuantos agentes a patear a gente que se manifiesta de manera pacífica. Pero es lo mismo, es que está consiguiendo deteriorar incluso aquellas instituciones más queridas por los españoles, porque la Policía Nacional, que la gente los aprecia, claro, tú de repente ves que Marlaska te manda a sus secuaces a pegarte con el uniforme de la Policía Nacional, y claro, puedes pensar, ¿qué está pasando? No está pasando nada, que el PSOE está en lo que está, que es intentar que no quede nada en España, y lo está consiguiendo por desgracia, y por eso es importante que la gente reaccione, y es importante que este juez haya tenido valentía de seguir adelante, como espero cuando la amnistía se apruebe, muchos jueces lleven el tema a Europa e intenten parar la amnistía, porque si no es por la justicia estamos listísimos, estamos apañados. Don Sánchez, ya una última pregunta. Todos estos medios, en general, todos los medios que decían que la gente que se manifestaba en Cerraz, que eran gente violenta, ¿ahora cómo se le queda la cara cuando el que está imputado por utilizar una violencia desmedida es precisamente el sicario de Sánchez y el jefe del operativo? Sí, claro, es que es exacto, pues deberían tener, deberían, los que hablaron deberían dimitir, deberían irse a su casa, pero ¿qué es lo que pasa? Pasa una cosa muy sencilla, que mira, estos mismos que están denunciando a la gente por lo de la piñata, que fue una chiquita, mira, no estuvo bien, pero tampoco fue un delito así gordo, son los mismos que se callan cuando este domingo a una diputada de Vox en Tarragona la han amenazado de muerte en una carpa, en Tarragona. Ahí no dicen nada, tú puedes amenazar, un radical, radicales pueden amenazar a un diputado de la oposición, de muerte no pasa nada, le pegas dos palos a un muñeco, que no está bien, por supuesto, pero no pasa eso, una chiquillada, y tenemos a la fiscalía encima. Esta es la España de Sánchez. Don Sáenz y Fidalgo, como siempre, un gran abrazo, cuídese usted mucho. Estaremos en ello, y vosotros, que hacéis falta. Un fuerte abrazo. Muy rápido con este tema. Pues nada, decir, y yo me congratulo, pero que con el tema de que el fiscal, en este caso que ha tenido que ser, y entiendo que el juez han admitido a trámite y todo esto, pero desde luego, conmigo como español, que no cuente la Policía Nacional para irme a volver a manifestar para sus derechos en la vida. Lo tengo clarísimo. Porque no solo es que yo comprenda, que tengo amigos, muchos amigos, policías, inspectores y demás, que a esos les hago tan culpables por estar callados y sin silencio, y no salir en público, como a los que han estado pegando a personas mayores y a niños, y a gente que iba paseando, que lo he visto yo y lo tengo grabado en este móvil, que iban paseando una pareja de señores mayores, y les pegaron dos porrazos. Pues que conmigo no cuenten esos señores, ya la Policía Nacional ha perdido todo el prestigio, conmigo podría tener, y jamás me manifestaré a su favor. ¿Con este cuentan o no? ¿Con este cuentan los más rascones o no? Yo lo que creo que lo que sí que... ¿A usted le gustan los más rascones o no? Me encantan. O sea, que la policía no cuente con usted después de lo que ha hecho. Hombre, por favor. No, eso es intolerable. Yo quería hablar en positivo por lo del juez que ha admitido esto a trámite. Eso es muy digno. Y esto creo que con programas como estos, que alabamos una figura como ese juez que se atreve a plantar cara, es importante porque eso los alimenta, alimenta y estimulará que otros sigan un poco el ejemplo. A los otros lo que hay que desearles es que desaparezcan y que son unos vendidos. Y Rubalcaba ya lo hizo. Cuando están en el poder van creando sus propias... No lleva tanto Rubalcaba. No, no tanto, pero crean sus propias estructuras de fieles y de seguidores. El ser humano es muy ductil y se le puede doblegar muy bien desde el aparato del poder. Pero tenemos que apoyar mucho a jueces como este. Es que hay un tamiz, hay un tamiz que yo creo que ya ni conocemos, que se nos ha olvidado. Y perdona, Fernando, que te he interrumpido la palabra. El jefe de la Policía Nacional no es policía. No es abogado. No ha estudiado criminología. No tiene ningún tipo de conocimiento absoluto de lo que es la Policía Nacional. Pero es del partido. Pero es un engendro del partido. Entonces, ¿qué respeto voy a tener cuando la primera persona que dirige esa institución... En fin, me voy a callar el adjetivo. Señor Dalmado, por fin la checa de Marlaska y estos personajes siniestros, estos policías, que apaleaban a niños, mujeres y ancianos, han recibido su golpe en los tribunales. Dos conceptos muy importantes que hay que hablar de por qué y muy rápidos, además. Como no puede ser de otra manera. Yo soy director de seguridad y profesor del área jurídica y técnico profesional en la Dirección General de la Guardia Civil y de los Cuerpos de Fuerza de Seguridad del Estado y de la Policía Nacional. Primero, se ha vulnerado la debida proporcionalidad y diligencia en la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. O sea, de los Marlascones, para que nos entendamos. Se ha vulnerado la debida proporcionalidad y diligencia. Primer argumento que su señoría tiene en cuenta. Segundo argumento. Se ha convertido la fuerza en la cual es su ámbito de trabajo dentro de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, porque es el derecho que nosotros le damos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de nosotros no emplear la fuerza, sino derivarla directamente a ellos, que en virtud a las leyes, a la Constitución y en virtud a nuestros derechos, utilicen la fuerza, lo han derivado en el concepto de violencia. De violencia atacando a gente indiscriminada, atacando a gente joven, atacando a gente mayor y atacando a españoles, que en el fondo estaban con una protesta justa y sin violencia, infiltrándose y además generando la propia violencia. Estos dos argumentos son fundamentales y contra estos dos argumentos son los que pretende ir la checa del señor Marlaska, porque pretende ir por el mismo camino. Repito, la debida proporcionalidad y diligencia no se ha conllevado y el concepto de fuerza se ha convertido en el concepto de violencia por la checa del señor Marlaska. Hay una cosa que también se nos olvida, porque como va pasando el tiempo y esas imágenes que habéis visto ahí, parece que se nos van olvidando de cómo se pegaba la gente y demás. Estando allí, yo que iba tranquilamente a protestar, como tengo todo mi derecho a hacerlo, a mí me decían las personas que llevaban más tiempo, empezaron a gritarle a un chico que tenía cerca de mí, me decían, ¿por qué le gritáis? Es que era un policía infiltrado. Los policías infiltrados, sí. Y entonces la gente se defendía porque a días anteriores habían estado tirándoles bengalas, latas y piedras a sus compañeros para provocar las cargas. Y la gente, gente mayor y gente normal, o sea, quiere decir, gente normal que la veis comprando el pan, no protestando, no estos de Esquerra ni los que había en Barcelona, con las caras tapadas, no, gente normal, me acuerdo de una señora, que decía, si yo es que venía a misa, pero ya me quedo aquí. Y uno señor mayor me lo decía, es que estos chicos, decía, es que estos chicos, estos chicos que son policías, si eran los que tiraban el otro día, estaban tirándole piedras a sus compañeros y claro, dicen, hombre, a mí me da un poco de miedo, pero bueno, ya nos iremos. O sea, eso, eso de verdad es una vergüenza, eso está grabado. ¿Cómo han detenido y han agredido a periodistas? Eso está grabado. O sea, es que es increíble. Es que esto, es que esto pasa, esto lo contamos, que pasa en Venezuela y no nos extraña, pero es que ha pasado en España, en Madrid, en la capital, en la capital de España. Que no nos extraña ya lo que pasa aquí. Pues amigos, vamos a continuar y atención, vamos a ver, ¿se acuerdan la semana pasada cuando sacamos un vídeo donde unos narcoterroristas asaltaban una cadena de televisión? Pues atención, que han sacado ese vídeo, pues algunos dicen que fue una manipulación, un montaje, pero al parecer han hecho un montaje del montaje para desprestigiar, digamos, las posteriores acciones que se hicieron. ¿Qué quiere decir? Por un lado dicen que el vídeo es falso, que era un montaje que se había hecho y por otro lado, con la inteligencia artificial han cambiado, pues las conversaciones entre los terroristas y los empleados de la cadena. Vamos a ver imágenes de supuesto montaje y a continuación lo hablamos. No, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Vengan para acá, vengan para acá. Al mate. Al mate que se enchufa, el mate. Vengan para al mate. Al mate tiene que se enchufarse. No te... Ya ahí, si ala, si ala, si ala, si escucha. ¿Y la presentadora? Todos a mí. Todos están afuera, pues ya. Algunos corridos por allá. Si quieres... Háganle la presentación con la firma, yo mismo quería decir, ¿qué vamos a hacer, papá? El otro micrófono, aquí tenés. Aquí está, aquí está. Sí, sí ala, ahí, préndalo. Ya, pero no lo toques mucho porque tomarle esos sencillos, tu carita y se apaga. Ya, ya, pero no lo toques mucho. Ya, 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 ya. ¿Quién eres el presentador? No, 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 no. ¿Qué? Queremos la...? Háganle el favor, mi nombre. Es que no soy el presentador, mis queridos hermanos. Queremos que no soy el presentador, mis queridos hermanos. Queremos que no soy el presentador, mis queridos hermanos. No, 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 nada. Yo soy el presentador, ya. Necesito un reportero, que vamos un comunicado. Más para, te lo meto a la voz. Acá, díganle ahí lo que va a hacer. Hagan lo que va a hacer en la pierna. ¿Cómo se quiere? Ay, ya, no, 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 no. ¿Quién va a hacer el micrófono? Todos somos compañeros Todos somos compañeros Pero aquí en la mano Aquí en otro micrófono ¿Por qué se pone otro micrófono? ¿Por qué se pone otro micrófono? Si te mata, te mata Dígale papá otra vez Pues a ver, se lo vamos a explicar de nuevo Esto pasó en Ecuador el otro día Unos narcoterroristas asaltan un programa de televisión en directo A partir de ahí Cogen los narcoterroristas Y estas mismas imágenes Utilizan la inteligencia artificial Para cambiar los diálogos De tal forma Que parece que es un montaje Lo que ha pasado Pero si ustedes ven el vídeo original Lógicamente nos vamos a sacar Verán que las conversaciones No es las que estaban aquí Porque parece que están prácticamente compadreando Pero se ven Algunas imágenes que salen Directamente utilizando la violencia O sea, sé Que han intentado hacer un montaje Los narcoterroristas Del vídeo Para desacreditar Al propio gobierno Y para impedir que eso Lo habían utilizado de alguna forma Para hacer el estado de alarma Bueno, Ecuador es una pena como está Es un estado fallido Y desgraciadamente En la violencia Se ha apoderado de una sociedad Donde Bueno, pues los políticos no funcionan Y así va Esto es Esto es como acaban las sociedades Cuando tienen manos Los políticos no gobernantes Y claro Donde se ataca Porque ojo con esto Donde se ataca Después de que te quedes Con la policía La judicatura Lo último Pero Y no pienses Jesús Ángel Que te lo digo por Decir Pero el cuarto poder Es la prensa Y en España Espérate tú No voy a decir de esto Pero van a atacar A toda la prensa libre A los tres o cuatro medios Que quedan Que no son más Los van a atacar Por activa y por pasiva Que además ya lo ha dicho El Partido Socialista Bueno Decir poco Que Lo que sorprende Y lo que más me sorprende De todo esto Es como La sociedad En el mundo Global Como está cambiando O sea La cantidad de gente Canalla Digamos Gente de la calle Que es capaz ya De cualquier cosa Ya no hay límites No hay límites El que se esté Esté rompiendo Los límites Del respeto Al ser humano Esto es gravísimo Y es porque Están liquidando Lo que es La propia naturaleza La democracia La democracia Y el sentido Del humano El humanismo O sea Que es una cosa Con un odio Hoy hace ocho años En Davos Se presentó por parte Del Fondo Monetario Internacional Este vídeo famoso Donde tenía las ocho cosas Que una de ellas era No poseerás nada No comerás carne Sí, sí Serás feliz Sin tener nada Es que eso Ha cambiado la sociedad Eso ha cambiado la sociedad Yo quería recuperar A un Gran escritor Como Mishima Que decía Que el mundo Se ha convertido En un teatro Y el resto del pueblo Somos los meros espectadores Pues amigos Vamos a Conectar Con nuestro querido Najin Goodman Que ha ido A lo largo De todo el programa Recogiendo Vuestras opiniones En el teléfono De Whatsapp A ver si no lo ponen En pantalla Vamos a recordarlo Para que ustedes Lo tengan Y pueden mandar Sus mensajes Y ahí lo tienen Ustedes pueden mandar Sus mensajes Al teléfono De Whatsapp 669 728673 Y luego Nuestro querido Najin Pues irá cogiendo Los mejores Para hablar de ellos O que incluso Porque lo debatamos Sobre ellos Y también ha cogido Pues Los mejores comentarios Del chat de Youtube Vamos a conectar En el set central Con nuestro querido Najin Buenas noches Najin ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches Y bueno Ya entrando en materia Vosotros habéis hablado De muchísimos temas A lo largo del programa Sin embargo Es la opinión De nuestros televidentes Lo más importante Porque el mundo Está al rojo Con Jesús Ángel Vamos a comenzar Jesús Con estos mensajes Que nunca están de más Compartir la opinión De nuestros televidentes Y hablamos Nada más Y nada menos De la plataforma 2.0 En Youtube Y comenzamos Con Laura Jesús Laura comenta lo siguiente Estoy Bueno Estuve viendo el telediario Y hablan de que Sánchez Ya está dando el referéndum Y no tiene pudor Pues efectivamente Sánchez Llegará al referéndum Y va a dar Lo que tenga que dar Najin Porque este tipo Ha pasado ya Todos los límites Creo que Tu comentario También concuerda Con el que nos escribe Manny Martin Lo que va a pasar En España Es que estará en ruinas De tres años largos No hay oposición Para tumbarlo Haciendo esa pregunta Pues el señor Simón ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que va a ser Tres años largos Para tumbarlo? Yo ya he dicho Que estoy casi seguro Es verdad que es mi creencia Pero vamos A las pruebas me remito Que el año que viene Por navidades Probablemente Nos vemos en elecciones O sea No va a poder Es que es imposible No va a poder No va a poder Ni por tiempos Ni por las elecciones Vascas que he dicho Ni por la aprobación De presupuestos Y más cosas Que se vienen encima Ni por la guerra Que le van a dar En el Senado Es que hasta el propio Podemos Le va a machacar Va a machacar Y es un voto Es un voto Lo que hace falta Recordemos que es un voto Nada más Pues Nayín Ya vemos Lógicamente Según nuestro querido Fran Simón No va a ser Tres años Lo que va a estar Sánchez Sino que En este año Seguramente Que haya elecciones Según Fran Simón Bueno vamos a pasar ahora A leer esos comentarios Que nos hacen llegar Precisamente En el Whatsapp Porque María Comenta lo siguiente Es indignante Todo lo que está pasando Y la sensación De impotencia Que tenemos Es así lo que se vive En la calle Hoy día Con todo este tema Político Que está Avasallando Todos los poderes Públicos Del país Pues yo creo Que el señor Dalmau Va a responder bien A esa respuesta Es indignante Señor Dalmau Lo que está pasando En este país Totalmente Es indignante Pero nosotros No vamos a parar La resistencia No va a parar Desde luego Que estamos indignados Estamos además Asustados Por lo que está pasando Pero vamos a ganar Y lo bueno Siempre gana Y esto es como Las buenas películas Que al final El malo Es el que muere Pues Najín Ya se ha escuchado Al final Venceremos Primero hay que resistir Y luego vencer Claro que sí Jesús Pasamos entonces A leer este último mensaje Porque dice Carmen En verdad Estamos en un mundo Que se ha vuelto Al revés Estamos en una guerra Opresiva y silenciosa O sea Una dictadura pura Y dura Pues eso precisamente Es lo que nos decía El señor José Ignacio Don José Ignacio Estamos en una dictadura Pura y dura ¿Podemos decirlo eso ya Con Esas palabras tan Contundentes? Bueno Esto muchas veces Nos transforma Nuestros esquemas De pensamiento Pero sí que estamos En una dictadura A la moderna Es decir No es una dictadura Como se conocía En el siglo XIX Pero sí es a la moderna Entonces estamos En las nuevas formas Políticas Que se transforman En gobiernos autoritarios Y en eso Estamos claramente Y en prácticamente Todo el mundo Pues Najín Nos tienes que contar Además Lo que ha pasado hoy Con la gala Y más comentarios Adelante Claro que sí Por supuesto Vamos a cerrar Todo este segmento De todos los comentarios De la comunidad 2.0 Porque Jesús Acabas de dar Con una noticia Que estuvo en desarrollo A escasas horas De esta noche Te estoy hablando De la edición Número 25 De los premios Iris 2024 Que premia por supuesto Los mejores de la televisión española ¿Qué tal amigos De Distrito Televisión? Son Eugen Pusman Y adivinen qué Nos vinimos a la edición Número 25 De los premios Iris 2024 ¿Están listos Para lo que se viene? Acompáñenme Las artes del audiovisual Han celebrado El 25 aniversario Del nacimiento De los premios Iris Los galardones nacionales Más relevantes Vinculados Al medio De la comunicación De masas Por excelencia Ante una fecha Tan especial Es una gala Celebrada en el Gran Teatro Caixa Band De Príncipe Pigo De la capital Y presentado por supuesto Por Luis La Rodera Los principales rostros Del sector No han querido Faltar al evento Además Este ha contado También con la aparición De algunos De los presentadores Más cotizados Destacando así La presencia De Roberto Leal Raquel Sánchez Silva Joaquín Prat O Rodrigo Vásquez No obstante Siguiendo la costumbre De estos acostumbrados Premios El acto Ha contado Con una alfombra Roja Repleta De tendencias Sin embargo Uno de los momentos Más importantes De la gala Es el cual Se llevó Pedro Piqueras Ya que fue galardonado Con el premio Jesús Hermida Por su trayectoria Y por supuesto Lo ha recibido Con mucha alegría Este premio Entregado por todos Los compañeros Y compañeras De todas las cadenas De televisión El reconocimiento De su dilatada Carrera periodística De casi 50 años Jesús Ahí hay algunas De las impresiones Que recogimos En escasas horas En esta edición Número 25 De los premios Y continuamos Más contigo Pues Nayim Pues muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Y sobre todo Señor Simón Señor Piqueras Que podría haber hecho Unos informativos En Telecinco Digamos Más libres ¿No? Sí Hombre Yo cuando No tan Conceptados Sí Hombre Pero tú piensa Una cosa Cuando se dan Los premios Aquellos Los subvencionados Entre subvencionados Que además Se subvencionan Con dinero De nuestros impuestos Pues hombre Después del Casi vómito Que me produce Ver a toda esta gentuza Que vive de mis impuestos Sin dar Sin dar para el agua Y donde la información Es Es un corte constante Y es una Y es manipulada Día tras día Tras día Tras día Te lo dice alguien Que ha estado En cuatro En Telecinco En la uno Porque he estado Y he visto Como te dicen Cállate Y no hables Y son capaces De sacarte de un plató Es que me lo han hecho a mí Entonces Bueno Y eso lo hacen Con los impuestos De todos los españoles Esos premios Y esas televisiones Lo que deberían de estar Es cerradas Cerradas Que vivan de su publicidad Que vivan De lo que ellos vendan Y punto Ya está Lo que tienen que hacer Es cerrarlas Ojalá viniera mi ley Os ibais a cagar Pero es que son premios Por los servicios prestados Bueno claro Sí porque es que A todo esto La fundación Que da los premios La da con dinero Que le da el Partido Socialista Y el Estado Para que se den los premios A sí mismos Es que es increíble Se premian a sí mismos Qué país Pues amigos Bueno Como no dicen Ninguna palabra buena Para el señor Piquera Yo sí le voy a dar Hoy Live call Para él Pero si tiene problemas De colesterol Le vamos a dedicar Este anuncio Señor Piquera Por sus años Trabajando En diferentes Medios de comunicación El principal riesgo De tener alto El colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan El riesgo De padecerlas Algunos no son Modificables Como nuestra edad O los antecedentes familiares Pero en otros En los que sí podemos actuar Sí mantenemos una dieta Y un estilo de vida saludable Y realizamos ejercicio físico Con regularidad Dive call Forte De mundo natural Es un complemento alimenticio Que incorpora Coecima Q10 El extracto de cardo mariano Así como la levadura De arroz rojo Y también cito Esteroles Vegetales concentrados Que contribuyen A mantener Niveles normales De colesterol sanguíneo Dive call Forte De mundo natural De venta Para farmacias Con tiendas especializadas O llamando al 91446000 Dive call Forte Y olvídese De colesterol Como ha hecho El señor Que toma Dive call Forte Todos los días Y no tiene Problema de colesterol Lo que hay que hacer Es encender la tele Solamente para ver Distrito Televisión Y Distrito Televisión Pues efectivamente Amigos En Distrito Televisión Estamos Yo se lo digo Ya claramente Estamos aquí Contándole la verdad Tal como es Sin filtros No tenemos Ningún regidor Como decía El señor Simón Que si decía Alguna palabra Determinada Le echaban De la calle Porque aquí Dice usted También También Le echaban Yo creo que tienes Unos contortulios Que además Lo podemos contar En primera persona La última vez Que me echaron De un plato Fue en el programa De Getú Sustintora Con el cual colaboraba De verdad Si si Además me pagaron Una pasta Lo reconozco Estaba muy bien Me llamaron Me llamaron Por la mañana Y me dijeron Oye Viene Pablo Iglesias Y ha decidido Que puedes sentarte Con él en la mesa Y hacerle cinco preguntas Yo encantado Dije Madre mía Es mi oportunidad Pablo Iglesias Decidía Literalmente Lo que te estoy contando Es literal Cuando Venía a buscarme El coche de producción Me dijeron Que bueno Que cinco no Que eran tres Y que se las escribiese A lo cual Accedí también Bueno Yo iba a estar delante En directo Y yo no me ganó La vida con eso Con lo cual Yo pensé Te voy a dar Cuando llegué al estudio Me dijeron Que no Que iba a ser En una mesa Con varias personas más Él estaría Y solo iba a ser Una pregunta Y cuando llegó Al estudio Me dijeron Por favor Levántese Pues amigos Esa es la libertad Que hay En los medios públicos Don José Ignacio Ruiz Muchísimas gracias Señor Simón Muchísimas gracias Por estar aquí Señor Dalmau Un placer Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por estar aquí En el mundo al rojo Recordarles que sean buenos Que Dios los bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Y como siempre decimos amigos El que cuenta la verdad A veces corre Un grave peligro El que cuenta La verdadera verdad Corre mucho peligro Recuérdenlo Mañana más amigos Novento 3 El que esắn Un án� Que Dios bendiga